Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Vale, cabrón! 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 ¡Dale, Puedes! ¡Vamos a ganar! ¡Dale, dale! ¡Vamos a jugar! ¡Callate! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ganar! ¡Dale si quiere! ¡Basta! ¡Tranquilizate! ¡Buenos finales! ¡Vamos, Fabrito! ¡Vamos, Fabrito! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Fabrito! ¡Farto de tres! ¡Farto de tres! ¡Vamos, Fabrito! ¡Ajente! ¡Ajente! ¡Ajente, sí! ¡Farco, de cuatro! ¡Ajente, sí! ¡Vamos, en pie! ¡Farco, de cuatro! 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 ¡Farco, de cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Ven! ¡Ya hay! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Ven! 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 ¡Súbilo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, dale! ¡Bien, hola, hola, hola! ¡Bien, hola, hola, hola! ¡Bien, hola, hola! ¡Bien, hola, hola! ¡Bien, hola! ¡Bien, hola, hola! ¡Bien, hola, hola! ¡Bien, 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 hola! ¡Bien! ¡Bien, hola! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Dilicia, pite! ¡Bien, Eco! ¡Bien, hermano! ¡Pite! ¡Bien, cuco, bien! ¡Venito, médico! ¡Venito! 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 ¡Vamos, Wasti! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dame canta! ¡Vamos aquí! ¡Si puede! ¡Si puede! ¡Si puede! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Pitato! ¡Usted va ahí, dale! ¡Vamos, Juan Pitato! ¡Vamos, Juan Pitato! ¡Vamos, Juan Pitato! ¡Gracias! 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 ¡Tacli! 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 ¡Tac No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una cosa, pero no le expondo más, ¿de dónde? A ninguno. ¿Cuánto? A ninguno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinte, va! ¡Vamos, Sándwiches! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzco! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡La última fue conversión! ¡Va al 52! ¡Se va a caer! ¡Llegamos a él! ¡Llegamos! ¡Vamos a ti! ¡Deja él! ¡Deja él! ¡Vámonos! 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 ¡No, lo viste! 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 ¡Viste! ¡No, lo viste! ¡No, lo viste! ¡Viste! 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 ¡Viste!